¡Hola queridos lángaros! Bienvenidos a la parte número 7 del gameplay de Final Fantasy XV. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vamos a ver ahora cómo y si es que batallamos para conseguir la pieza de Mitrilo, qué es necesario para el yate, sobre todo porque tenemos la ausencia de Gladiolo. En fin, a ver qué nos dice ahorita Luna Freya. ¿Qué? ¿Fue todo? Pensé que iba a tener algo más como dramático. La caja de Waterfall era justo por aquí. Eso significa que el lago debería estar en algún lugar al norte de aquí. Cuidado, pero cuando vamos, el Empire parece que siga. Espera. ¿Qué pasó a... bajo el lockdown imperial? Precisamente lo que yo pensaba Ardyn Ese es el problema, precisamente A su madre tranquilo Noctis A su madre Ir a explotar como los otros Precisamente, su madre Cúrate, ¿no? Ah, era el prompto, sí es cierto Vámonos ¿Tienes que llamar? ¿Tienes que llamar? No corte Me gustaría cerrar eso más rápidamente. No puedo acostumbrar a tener toda esta habitación aquí. ¿Tenemos que caminar? ¿Dónde está el peligro? Así es. Después de que se fue Titán, ¿no? ¿Y ese chocobo gigante? Se tilteó el compa. Repito, ¿y ese gallo gigante qué pedo? Una cocatriz. No, no, no. ¡Dale, carnal! Dale, carnal. ¡Sí! ¡No! ¡Adiós! ¡Sorre todo! ¡Adiós! ¡Es no... ¡Oh, no hay la idea! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Opening! ¡Ah! ¡Ahí me chingaron ahora! ¡Cuidado! ¡Solver! ¡Nos! ¡Esto hace lo que no mueva! ¡Aquí estoy! ¡Los! ¡Caúsenle fractura! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! y ese carro si es el de Arden se parece otra nueva receta y si miren aquí está Arden precisamente nada misterioso ¿no? Aquí? Puede ser arqueología. Mithril, tal vez. Este hombre está leyendo nuestros pensamientos. Es un resumen precioso, ¿sabes? No podemos dejar que nadie tenga sus manos en él. Pero vas a ayudarnos a tener nosotros en él, ¿verdad? Nunca dije eso. Claro que no. ¿Dónde está el divertido en eso? Pensé que prefieras que lo cubieras mismo. Oh, miren. Ahí está el dragón. Todo es claro, adelante. Entonces, tú eres los nuevos recrues que enviaron para entrenamiento especial. Buen buen trabajo, el rey de rinco. No hay nada para este ex-mercenario que te convirtiéndote. ¡Vamos a este show en la calle! ¿Show? ¿Te olvidaste de tu entrenamiento? Bueno, estoy siendo pagada para escortar a ti. Solo mirad por ahí. Ok. ¡Comodor RNA Highwind! Los voy a dejar a ti. Seguir hasta el sol. No te hará nada. Si quieres entrar, tienes que esperar. ¿Qué tipo de lugar era esto? ¿Tienes idea, Ignace? No. ¡Gracias! ¿Qué pasó con los locales? ¿Por qué no irnos adentro y buscarlos? Hmm. A los locales. No veo un camino. No en este momento de día, al menos. Hay un camino. Puedo sentirlo. El Empire ha probado hace años. Espera hasta la noche. Muy bonito. Puedes encargarse. ¡Nos Heath. Vean. Es cualquier tipo de luz. ¿El Entrum? ¿Qué más podría ser? Bingo. ¿No me lo dijiste? Sabía que había algo que no está bien. Tienes que seguir tu Genja a veces. Sí. ¡Vamos! ¿Estamos seguros? Apareces a estar en buenos términos. ¿Quién? ¿Biggs y Wedge? Son más subordinados que son amigos. Pero confío en ellos todo lo mismo. Oh, hombre. ¿Cuánto tiempo esto va? Aún es muy corto. ¡Ah! ¡Ah, finalmente! Pensaba que nunca acabara. ¿Eh? ¿Quién dejó las luces? Tal vez los usuarios todavía están en casa. No. Me confío que podríamos esperar un buen saludo. De hecho. Quédense. ¿Crees que es algo? Nada de nada aquí. Nada de nada. Nada de nada. Ok. Les hace daño a las grandes. ¡Vamos! Vámonos. Pero pégale, carnal. Acércatele. Eso es todo. Venga su madre. Ahí estás. No. No. Ay, el objeto que estaba ahí Uy, tamano Así que chiste A ver si este no se me cae el techo encima también Ahí está Pieza cromada, vámonos Literalmente sí, vámonos Por aquí no puedo seguir, ¿verdad? No, tengo que darle la vueltona La parca Vamos, Elea Park, muérete Vamos Rompéngale, ¿no? ¿Cómo está todo? Bien ¿Y cómo es tú? Solo chiquita ¿Y esta chingadera cómo la abrimos? A ver, ah, nomás así tocando Uh, tamano Estamos abajo del lago ¿Qué? ¿Qué significa que estamos en el agua? ¿Qué significa que estamos en el agua? Wow, incluso hay hay pesca ¿Qué es lo que es este lugar? Oh, nos vamos realmente aquecer No, 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 no Nunca se puede decir. Claro que los esqueletos sí no sabemos el punto débil. De estos no. Quieren brule. Gato madre. Parece que la espada grande no es. La espada chica tampoco. Vamos a ver la lanza. Todos les hacen daño reducido. Ok. Listos. Ok. Fueron. Menos mal. Con cuidadito. Con cuidadito. ¿Puedo? Yo solo... Te mantendré. Las famosas palabras. Demones. Hasta la muerte nos da parte. Practicando tus deseos. La armada supone sus adentro un largo tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que el imperio busca aquí? Especimenes. Y estamos acostumbrados a los harvesteros. ¿Especimenes? ¿De qué? Oh, demonios ¿Y aquí qué? Más enemigos, ¿no? ¿No? Sabía yo, no era de Diokis que estuviera Un espacio tan grande Vamos Vamos otra vez No, 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 no Así que los que nos aparecen en la noche son Del imperio ¿En serio? ¿En serio? Lo mismo que dijo Pronto Mis pensamientos exactamente Hay peores planes para el retiro que ese Quítate, carnal Oh Pégales, pégales, Noctis, tú puedes ¿Ya? Ah, ok ¿Qué tal a todos? Bien, ¿y cómo es tú? Solo un chipper ¿Qué es lo que el emperador te golpea como no es muy bien? El emperador es un nuevo comandante Para empezar Y luego hay ese charmer de un chancellor No puedo realmente perder a ese hombre No eres la única No puedo brincarme directamente Ah, no, ya sabía Era demasiada belleza Está más complicado de lo que parecía inicialmente El calabozo este ¿Qué? ¿Algo ha colapsado? Sí Este pasillo se colapsó Y a este también Vamos para acá Listo, la parca se murió Allá hay otro al fondo Vámonos Vámonos ¿Para dónde jalamos ahora? Que todo está derrumbado Como José José Todo se derrumbó Aquí está una ¿Qué será? Omni Fénix Ok Sé que se nos revive a todos Supongo O a varios Por acá no hay salida Tampoco El mitrilo Secuestrar a la arena ¿No? Bueno, tenía que intentarlo Añadirlo a nuestra causa Vamos Bueno, como malo es que A los flanes O a los crembrule Los cura el El espadón Hay que cambiarlo Aunque no les haga daño Ay, güey Aunque no les haga daño Mejorado a los A los esqueletitos De menos le hago daño A los crembrule Vámonos Vámonos Ya Es todo ¿De qué es donde veníamos? No De acá es donde veníamos Ya no había forma de subir ¿O era el otro cuarto? Ah, no Sí Por donde veníamos Te emburro Sí Precisamente Entonces no es nada tan perdido Ya ven ¿Qué es donde veníamos? Para acá es donde vamos Ok Madre Se nos está cayendo En los pies No manches Pero pues bueno Son ruinas ¿No? Que puede esperar uno Así es como para devolvernos ¿No? De hecho no lo puedo ni abrir Ah, no, sí No sé para qué ponen puertas tan grandes Y de todas maneras Y de todas maneras van a dejarlas abrir Al primer toque Ah, ¿fueron todos los flanes? Ah, ahí viene, ahí viene Esto Vamos Junta de Mitrilo Oigan, ya tengo Mitrilo Vámonos Cabajo que hubo nada ¿Verdad? Bueno La junta de Mitrilo Esa que de seguro La voy a ocupar Para mejorar algún arma Yo sé, yo sé No está de Adiokis Quiero creerlo Vamos para arriba Ok Ok, no queda más que para acá Esperemos no se nos caiga encima ¿Qué? Aquí viene el gran ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Hola! ¡Hola, abierta! Me ocupo Poción Para Ignis Digo, para Notis ¡Uy! Justo a tiempo Oh Desgraciado ¿Estás bien, Short King? ¡Pocto! ¡Estás bien! Págalos eso Porque no estén chingando ¡Ah! ¡Uh! ¡Estoy impresionado! ¡Está bien! Ahí está Ahí está Tenemos que ir al Grandolomba Parece ser que sí ¿Cuál era su debilidad? ¿Las grandes? ¡Ay, güey! ¡Me agarró! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ahí está! ¡Se murió! ¡Se regeneró todo! ¡Buenas! ¡Ya está! ¡Sí! ¡No! 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 ¡What?! ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Se regeneraron de forma diferente los pasillos o qué pedo? ¿What? Bueno, sigamos adelante, que es lo importante Vámonos, hay que pegarle a estos carnales Son los más enfadosos Vámonos Y ahora sí A darle la parca Denle en su madre Ah, son dos aparte We needn't waste more time Where would you guys be without me? Not too shabby Eso no es lo que quería hacer, pero bueno, se vio chido ¿Para dónde, loco? Para acá, ¿no? Stayman Indicándome el lugar incorrecto ¿Vale? ¡Buenas veces, no deberíamos ir! ¡Vamos! ¿Para acá, ¿no? ¡Hola, la pared! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Soy un minuto! ¡No es lo que pasa! ¡Ah, un flan! ¡Para acá! ¡Ja! ¡Ah! 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 Pensé que no había de estos carnales en esta pelea. Obviamente me equivoqué. No, ese no. Me quiere apagar al flan. Ahí está. Ahí están. Wow. Hey, ¿y esta placa? Qué rara. Y acá hay otra, miren. La placa igual que le da hace tres pasos. Ah, como que tengo que tocarlas. Mira, me las marca. Como encontradas. Órale. Vale. ¿Qué es lo que necesito ahora? Y acá no hay otras plaquitas. A ver, no, no. Y no. Acá está otra, miren. Y me la marca como tocada. Perfecto. Qué bueno que me las encontré y que me di cuenta de esto para no tener que devolverme. Ah. Y la parca, que es lo peor del caso. Ah. Ay, méndigo. Vámonos. Vámonos. Vamos a ver si puedes. Vámonos. Ok. Y acá hay otra plaquita más. Ay, güey. ¿Qué? A su madre. Dale, a todos, carnal. Vamos a ver si no me matan. Se acabaron los... ¿Qué eran brulés entonces? Vámonos. Pensé que ya había cubierto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Alcanzó a matar. Si utilizo la cola de Feni... No, no lo puedo usar todavía. Ay, otro que eran brulés, miren. No lo había visto. Vámonos. Pensé que se hayan muerto todos. Ahí hay otros dos. Pégale. Pero pégale, carnal. Ah, es que no tengo mi... Maná. Vámonos. Vámonos. Me equivoqué. Estoy envenenado, ¿verdad? Ah, tídotón, tídotón, tídotón. Ajá. Ajá. A ver. Vamos a ver si se muere. Sí. Ya se murió. ¿Y a este, carnal? A ver. ¡Ah! Quería ver el... El ataque de esta mujer, pero... A ver si no me muero. Vámonos. ¿Lo mató? ¿Dónde estás? Poción, 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 poción. Noctis. Ahí estamos. ¡Vámonos! ¿Se murió? ¡Uf! ¡Vaya! Entonces aquí no hay ningún objeto. Y que a la derecha debe de haber otra placa. A ver. Sí. Poing. Ahí estamos. ¿Y ya? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Sigue esto? Yo pensé que ya se había acabado. Uf. Creo que viene lo difícil por las... Las cositas de... De elemento. Según yo, el elixir me sirve para subirme la vida. A ver. Elixir. A recuperar. Ah, casi todo. Ok. Pronto. Y luego Ignis. Ok. Ya con eso va a estar un poquito más reñido el asunto. Vamos. Oh, spacious. Hay un montón de cosas aquí. Uh-huh. ¿Qué es la cola? ¡Vale! Su madre. Se le está yendo la... Arenea con todo. ¡Uh! ¡Ay, güey! Yo muy chido con mi... Coro de los sidereos y la madriza que me está poniendo. Ay, no puedo darle... Poción a Arenea. Pégale, carnal. Pégale, pégale. Hasta que está tirado. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Celegale aquí! ¿Qué nos supone que Ketsakold era una invocación? Hmm. ¡Estamos vivos! ¡Celegamos con comer algo muerto! No es demasiado... Comiendo algo que esté muerto. Bueno, yo así celebro. Celebro comiendo. Eso concluye nuestro negocio aquí. ¡Dé, Commodore! Arenea. ¿Dónde dijiste que el Empire usa demonios para hacer armas? Escucha. ¿Tienes visto a los troopers de Magitech, ¿verdad? ¿MT? Están nacidos de demonios. En un labo. ¿Nacidos de demonios? La oscuridad está llegando. Si yo fuera tú, vería mi asco princesa. Ah, un asco princesa. Vamos para arriba, pues. Ah, fresco aire. ¡Gracias! Eso concluye tu entrenamiento. Tu todavía tienes un camino muy difícil. Pero no te dejes que nadie te diga cómo caminar. Quizás has sido contratado por falsas pretensas, pero tu asistencia no era valiosa. Todo el mismo. Dime algo que no sé. Tú puedes... ...seguir las frutas. Cuidado de caminar tu camino, Arenea. Oh, bien. Gracias. Lo voy. Le caemos bien a la mendiga, ¿eh? Su excelencia me instruyó a darles a los chicos un viaje de vuelta. Si necesitas un levantamiento, se siente libre. Bueno, feliz de que eso esté terminado. Noct, recién recibí una palabra de Cindy. ¿Y? ¿Dónde regresar a Lastalum? Su amiga trabaja como ingeniera en el plan de poder. Ella se cuidará del Mithril. Uh-huh. Y eso se cuidará de nuestro problema de barco. Una vez que estés listado y listado, sugerimos que volvamos a Lastalum. Hazte asegurado de que estés preparado. Es un malo decirle adiós a un lugar tan bonito de pesca. ¿Quieres ver qué se cita antes de que volvamos? Bueno, pues vayamos a casa. Hablemos con Arianéa y vámonos. Salir de este lugar húmedo lleno de bichos. Cocatrices. Y todo eso. Ah, uy, objeto. ¿Estás listado hasta Lastalum, ¿verdad? Te llevaré ahí, pero no más. ¡Vale! ¿Estás listo para enviar? ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! 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 Queridos lángaros, muchas gracias por acompañarnos. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Les recuerdo que nos visiten en las redes sociales con Facebook, en Twitter y en Twitch con la diagonal Langaria. También en YouTube podrán encontrar los demás gameplays de Final Fantasy XV y de otros juegos más. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Stay Metal.